muchas personas que me han contactado y se han llevado lo mejor de mí han llevado resultados reales resultados que sí son palpables y en el tiempo que es yo a usted no le va a salir con esa mamá de que tiene que esperar unos días más porque algo salió mal no es así no es así esto no funciona de esa manera no se deje engañar por esas falsas personas que dicen ser brujos y lo único que están buscando su dinero aquí hay una solución aquí está el cambio y está conmigo usted que está buscando sus vídeos y ha contactado muchas personas que le han fallado lamento lamentable lamentable que esas personas malas hagan ver que esta brujería que es hechicería el vudú es malo que esto no existe pero es de verdad tengo el conocimiento tengo la experiencia tengo cómo hacerlo tengo las ganas de trabajar para usted amigo o amiga que está viendo este vídeo usted sufre es porque quiere y aquí está la solución aquí está la solución contácteme escríbame a este número a este correo yo voy a cambiar su vida para siempre y es una promesa una sola llamada un solo mensaje cambiará su vida de por vida de verdad que sí esto no es eso no es falso eso es 100% real y yo lo que estoy haciendo por medio de estos de estos vídeos es llegar a usted y mostrarle que detrás de todo eso se esconde una persona real que yo le estoy dando la cara que le estoy hablando a usted y estoy hablando con toda la propiedad del caso porque lo que usted está viviendo es lo que viven muchas personas que ya me han contactado ya es hora de que le ponga un alto a todo lo que usted le está pasando necesitas necesitas dinero necesitas salud necesitas amor aquí estoy yo Francisco abierto resgracía para ayudarlo visite todos mis perfiles en las redes sociales yo no me escondo visite mis páginas web visite mis tiendas online suscríbase a mi canal vea todos mis vídeos yo continuamente estoy subiendo vídeos para que usted sepa quién soy sepa qué estoy haciendo y me contacte empecemos a trabajar que yo voy a cambiar su vida para siempre aquí el único límite de verdad es su imaginación